Pille el detalle Bueno, por favor, nadie, nadie salga a ser video de Minecraft Absolutamente nadie suba nada a YouTube Porque es que lo que pasa, muchachos, es que los pueden doxear Pueden doxearlos porque ustedes actúan acorde a su edad Y los pueden doxear porque su humor no es el mismo que el del edgy de turno Cuando creíamos que lo peor que tenía que pasar ya había pasado con Encanto Y toda la vaina de cállense gringos Y toda esta vaina que solamente se salió de proporción Porque la gente no entendía que sí, efectivamente, hay latinos blancos Ahora cállese y deje que la gente coloree como se le dé la puerca gana Encontré que hay algo peor, muchachos Algo peor que los gringos en Twitter Hay gringos de crítica Y me asusta un huevo porque son capaces de tirarle suficiente mierda A una niña de 16 años como para que luego la doxeen Y sean los primeros en decir ¡No! ¡Eso no me lo pude haber visto venir! Tengo 20 años y sé perfectamente lo que pasó con LeafsGear Y además de eso, todos los casos de acoso que se vieron ¡¿Pero cómo?! Bienvenidos al canal del huevón que utiliza esto como lámpara Les voy a explicar por qué ahorita los canales de crítica son una amenaza Que está creciendo poco a poco y nos puede cagar a todos Hay una pelada que se llama Jelly Bean Es una calabaza, bueno, es una sardinita de 16 años Que lo único que hace es su gran pecado Es subir videos de Minecraft O bueno, el primer gameplay de Minecraft de fondo Se enfocó más que todo en los YouTube Shorts Que son este engendro del demonio entre TikTok y YouTube ¿Se acuerdan de las Stories que estaban los videos de 24 horas que duraban ahí en Snapchat? Y todo el mundo le copió Instagram, Facebook, YouTube Que todo el mundo sacó Stories Pues claramente pasó lo mismo con TikTok Todo el mundo sacó sus videos cortos Instagram Reels, YouTube Shorts Pues esta pelada se dedicó a subir TikToks de YouTube YouTube Shorts Y le fue de p*** a Madrid Que en este año ha logrado 2 millones de seguidores Y además de eso los videos le están rozando en promedio millón y medio de visitas Pero su gran pecado hizo lo peor Es que no puedo creer que un humano, que un padre Permitiera que su hijo fuese un niño normal Cometió el incorregible y desalmado pecado de tener infancia Y actuar como una niña de 16 años ¿Por qué? Y no estoy diciendo que todos los niños de 16 años van a ser escandalosos Y que les van a gustar los colores Hay gente de gente Yo a mis 16 años Este menos Pero el común denominador van a ser estos niños No los hijos de los mamadores en Facebook Que dicen Mi hija tiene 16 meses Y ya invierte en Bitcoin No, weón Es una pelada que le gusta jugar Minecraft Jugar Roblox Y se c*** la risa por los efectos así distorsionados de pedo Dios mío, creo que tengo también 16 Y los videos no voy a venir acá a decir que no Son una obra magna Nunca había visto increíble desarrollo de historias No, en realidad son videos de Minecraft De esta nueva ola de PNGTubers Que es la gente que se da cuenta Que no quiere pagar 5 mil dólares por un matachito Y pues que se mueve Entonces prefieren utilizar diferentes stickers Y pues el contenido ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es Rick Astley's face so detailed in this? ¿Hello? ¿What the dog doing? That doesn't even look like a Minecraft skin What is that thing? ¿Cómo do I...? I read your most embarrassing comments This is what happened When I accidentally walked into the girls bathroom I'm a guy Oh, a Shrek cookie You guys are bloody shinges Wow, que cringe Que porquería Que me dio cáncer en los ojos Dijo el niño Edgy Si un papá Obvio que bon en sordese Tiene más colores que el libro Pre-productor de Windows Pero cualquiera que tenga don de honores funcionales Se da cuenta que es una niña Haciendo contenido para niños Cringe, asqueroso Y que efectivamente te pudre los ojos Es una persona como en su época Yolo Que agarraba peladas Para un canal que se le veía perfectamente Que lo veían menores de edad Y la empezaba a empelotar A quitarle la ropa Por cada kill en Free Fire Ahí sí, papá Con todo el gusto Tírele mierda Lastimosamente no todo puede ser bonito y chévere Vale, perfecto Se ve este tipo de contenido Efectivamente da cringe Porque pues weón Si tú miras Papa Troll Esperando Cáde la risa Teniendo 42 No sé qué esperar de ti Pero el punto de quiebre Fue cuando Jellybean Pidió a su audiencia Que hiciera en el YouTube Shorts Con el mayor número de comentarios Pidió que spamearan en su video It's not a mistake It's the masterpiece Que básicamente no es un error Es una obra maestra Cáde Increíble Porque estos comentarios Claro que se salieron Del video De ella Y llegaron a otros Canales Canales de crítica gringa Y esta gente Weón Sabe amargar una piña Taparse Es de esa gente Que hice menos mal En un hijo ¡Hey! ¡Un tierro! Al parecer está volviendo a resurgir Este tipo de canales de crítica A los leafy La famosa cultura de cringe Que se componía en simplemente Agarrar una persona Porque subía contenido diferente Y tirarle mierda Mando poder Aún así tú supieras Perfectamente Que el contenido No es para vos Que los canales de crítica Critiquen gente Que hace weón Nada es mal así Perfectamente Pero que empiecen a tirarle A alguien Simplemente porque Da cringe Erre cringe Eres cringe weón No le está haciendo daño Absolutamente a nadie Y sales de tu P*** día A tirarle m*** A una niña de 16 Consíguete un papá Cuando empezaron a ver Que les estaban empezando A spamear un poco Los comentarios Decidieron buscar quién era Y claramente Hicieron lo que mejor Sabían hacer Insultar a un niño Cuatro años Menos que gamer Todos los videos Se dedicaban a ridiculizarla Porque actúa raro Al punto de insultarla Personalmente Por el contenido que hacía Y hacer tu chiste genérico De ¡Oh! Me dio cáncer en los ojos! Y la criticaban objetivamente Diciéndole Deberías de tener mayor control Sobre tu audiencia Y la audiencia De estos canales que hizo Ni cortos ni perezosos La doxearon Le filtraron su nombre real La cara que ya se tapaba siempre También la cara de toda su familia Y su dirección Este es mi triple y c***o problema Con los canales de cringe Que son canales Que lo único que saben hacer Es tirarle un montón de ácido De toxicidad De odio A una persona Y dicen ¡Ay no! Este video me dio tanto cringe Y que más suicio Ojalá se vaya este El huep***a plataforma Y huep***a contenido de mi Pero apenas la doxean Son los primeros en decir ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Huevón A lo bien Se la dan de maduros Inteligentes y sabios Y no entienden Que algo tan sencillo De historia Como lo que pasó con Lefi Si tú haces contenido ácido Si haces contenido Peyorativo Y despreciante Hacia personas Claramente vas a atraer Personas que también Quieren despreciar a otros Fue un adulto Alguien que está haciendo daño Huevón Pero tirarle porquería A una niña Porque sus fans Despamearon los Y huep***a Comentarios Teniendo vainas tan fáciles De implementar en un canal Como un filtro de palabras Si tú no quieres que te salga Masterpiece O mistake Pues simplemente ponlo Estus malp***a Configuraciones de YouTube Y sencillo Ya cada vez que alguien ponga Esa p***a palabra En tus comentarios Se va a guardar en spam ¿Era necesario tirarle m***a A una niña de 16 años Que hace contenido Para el tipo de audiencia Que ya sabe Que la mira Que son peladitos Niños chiquitos Les pongo 200 dólares Ya en juego Les apuesto Que estos cabroncitos Va a llegar el momento Que va a pasar La misma m***a Que pasó con Lefi Ah, jaja Todo el mundo va a cringe Que cringe que este gordo Y huep***a Ah, resulta que El gordo que estabas insultando Es una persona Con autismo profundo Que claramente Solamente quería hacer Videos bonitos Y ahora quiere quitarse La vida por tu c***a culpa ¿En qué va a terminar Desencadenando? En que hagan Que las normativas De YouTube Sean aún más estrictas De lo que ya son Desmoneticen A mitad de YouTube Y luego de eso Otra vez la misma c***a Que pasó con el Apocalypse de PewDiePie Menos mal que esta historia Tiene más o menos Un final bonito En su sentido La pelada A diferencia de los huevones Que le tiran la montaña De porquería Si tiene un núcleo familiar Funcional Y unos padres Que la quieren Muy probablemente Le han ayudado A sobrellevar Toda esta experiencia Pero realmente En el fondo No se sabe Si queda algo pasando Dentro de la cabeza De Jelly Bean Porque tiene los comentarios Increíblemente ofensivos En su canal Tiene a la gente Que da sus streams A tirarle Pero sigue subiendo Como si nada Y no habíamos visto Ningún tipo de comportamiento Como que triste Sobre ella Pero no se sabe Pues claramente Apariencia Vemos Cabezas adentro No sabemos Ojalá En serio Espero que la cultura Del cringe No llegue a resurgir Porque esto simplemente Haría que todo Fuese de nuevo Una m***a De difícil Va a ser más difícil Monetizar los videos Va a ser mucho más difícil Entender Que es una crítica Constructiva Que no Y también ojalá se entienda Que este tipo de contenido No, no eres un chico cool Por tirarle m***a A youtubers de Minecraft No eres chévere Por decir Wow, el contenido infantil No es para mí No, no eres cool No estás mostrando cringe Tú eres el cringe Eres enero No. 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 No.